Esta versión de que Jesús realmente no ha resucitado de entre los muertos se ha ido difundiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Porque esta versión de que Jesucristo realmente no ha vencido la muerte nos roba de la esperanza. Y cuando enfrentamos la muerte de un ser querido lo que se requiere es la esperanza de que Jesucristo nuestro Señor ha vencido la muerte. Que la muerte para nosotros, los que creemos y caminamos por esta vida con la fe, no existe. Se muere el cuerpo, pero el alma, la verdadera esencia del ser humano, es lo que dura para siempre. Y por la misericordia de Dios, confiamos que así como Dios resucitó de entre los muertos el alma de su hijo, José Ulises. Muchas veces, muchas veces las personas me preguntan a mi padre, ¿Por qué Dios se lleva personas a los 19 años o a los 20 años, 21 años o los niños de 2 años, 3 años? Y otros viven hasta los 100 años o más. Porque para Dios, nosotros no somos números de cierta edad. Nosotros, porque caminamos por la vista, vemos a un ser humano con un número de que este tiene 20 años, este 40, este 80, este no más 4 años. Para Dios somos alma. Y el alma no tiene edad. Dios no vive en el tiempo de nosotros. Él vive en su propio tiempo. La Biblia dice para él, mil años es como un día. Y un día es como mil años. Cada persona para él es igual de importante. Una persona de dos años, o de un mes, o un bebé, todavía no nacido, es igual de importante como un anciano de 100 años. Porque para él, porque para él, todos somos sus hijos. ¿Por qué Dios llama a las personas a los 19 años o a un año? Porque para él, el tiempo de nosotros, el tiempo que nosotros llamamos el tiempo de cronos, de eso tenemos nosotros el tiempo cronológico. Tenemos calendarios, días, años. Para él, para él, ese no es su tiempo. Él vive en su propio tiempo, el tiempo de cronos, pura existencia. Dios cuando vio a José Ulises, no vio a un muchacho de 19 años, sino vio a su hijo. Como vean todos nosotros. Y muchas veces, nosotros andamos cuestionando, en vez de estar agradecidos, por los 19 años de vida de él. Gracias, Señor, por los 19 años que Diosito permitió que él estuviese aquí, en la tierra, y el regalo que ha sido su vida en el transcurso de estos 19 años. Gracias, en vez de pensar ¿Qué hubiese pasado si viviera hasta los 100 años? Hay personas que viven hasta los 100 años y pierden su vida. La malgastan. Realmente no viven. Y hay personas que, al nacer, después de unos días, están llamados a estar con Dios. Ellos mueren después de unos días y ya cambian la vida de las personas a los que les toca conocer a estos niños. José Ulises cambió su vida de ustedes, de su mamá, de todos los que lo hayan conocido en el transcurso de los 19 años que Dios le permitió pisar la tierra. ha sido un regalo y hay que enfocarse en los 19 años que Dios le permitió estar aquí y el regalo que ha sido su vida y darle gracias a Dios y entregarlo a las manos de Dios. De Dios venimos y a Dios cada uno de nosotros tenemos que regresar. Nosotros, aquí en el condado de Lake, hemos experimentado ahorita los grandes incendios donde se han quemado muchas casas, muchas personas han sido evacuadas de sus casas, muchas personas perturbadas por los incendios. Todas estas cosas nos deben de hacer reflexionar que la vida es algo pasajero. todo lo que tenemos hoy, mañana, quizás, ya no está. lo que dura es el alma, el espíritu. eso es eterno, lo material hasta el mismo cuerpo es pasajero. La Biblia nos enseña que de ceniza del polvo venimos y al polvo cada uno de nosotros va a regresar en cuerpo. El cuerpo pero el alma, lo que realmente somos, eso dura para la eternidad. en estos incendios que hemos pasado yo estoy pidiendo a Dios que se queme la seguridad de cada uno de nosotros junto con estos incendios. La seguridad de pensar de que todo lo que tenemos es eterno, las cosas, las casas, los carros, el dinero, todo eso que a lo mejor nos daba seguridad, que se queme esa seguridad, ese sentido de seguridad material y que Dios entre a nuestras vidas con la seguridad de Él, de su presencia. Esta es la verdadera seguridad donde nos debemos de sentir seguros. Todos. No seguros por los trabajos, por el dinero, sino seguros por la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios permite todas estas cosas porque Dios es todopoderoso. Él pudiese haber parado todo, pero no lo hace por el bien de nosotros para recapacitar todos y tomar y tomar conciencia de lo que realmente vale en esta vida. Los de nosotros que trabajan 12 o 14 horas, los que no ponen atención a sus familias, los que están apegados a su dinero, a su cuenta del banco, a las cosas, los que descuidan sus familias, los que descuidan su alma, que tomen conciencia de lo que realmente vale la pena en esta vida, porque no vale la pena lo material, no vale la pena gastar mi vida en lo material y perder mi vida, porque pierdo mi alma en el proceso, no vale la pena, lo que vale la pena es lo que dura para siempre, Jesucristo, mi Señor. Entonces, en tiempos así, donde nos reunimos alrededor del ataúd, viendo a José Ulises, hay que enfocarnos no tanto en lo que vemos con la vista, vemos a un muchacho allá presente, pero hay que enfocarnos en que Dios en su gran misericordia, a pesar de sus defectos de él y sus pecados, y todos somos pecadores, cada uno de nosotros, igual él cometió muchos errores en el transcurso de esta vida, en eso no se deben de enfocar ustedes, no anden pensando de lo que haya hecho, porque la Biblia nos enseña que nada de lo suyo Dios quiere que se le pierda, Dios no quiere la muerte de nadie, sino que nos salvemos, dice Jesucristo muy claro, que en la casa de su Padre hay muchas habitaciones, y hay una habitación allá preparada para él, donde él está seguro, Dios le preparó una habitación, en eso nos tenemos que enfocar, Dios es amor, nosotros somos los malos, Dios es bueno, Dios no quiere que nada de lo suyo se le pierda, por eso hay que confiar que lo acogió con él, pero nosotros somos los que nos hemos quedado, ustedes en estos momentos deben de estar consolando a la mamá con sus oraciones más que nada, y su presencia, y a los familiares, y consolarse ustedes mismos con la fe que nos une acá, y preguntarnos cómo vivo yo mi vida, cómo la estoy viviendo yo, con mis ojos puestos a lo que tengo acá, o mis ojos puestos al cielo, y si mis ojos están puestos en el cielo, eso quiere decir que voy a estar bien, porque qué es lo más feo que me pueda suceder acá, que me maten, que yo voy a ir al cielo, que destruyan mi cuerpo, qué es lo más horrible que me pueda suceder, si la misma muerte Jesucristo ya venció, no existe para nosotros, los que creemos, los que tengamos fe, y ver qué es lo que tengo yo que arreglar en mi vida, venir a misa cada ocho días, no solamente cuando me nazca, cuando hay un funeral, sino cada ocho días, no solamente cuando hay quinceañeras o bodas o bautizos, venir al templo, orar, en mi vida diaria, darle gracias a Dios por mis alimentos, por mis hijos, por mi esposa, acudir a los sacramentos de la iglesia, confesar mis pecados, todos, comulgar, bautizar mis hijos, apuntarlos para que hagan sus sacramentos, porque ese es el mejor regalo, enseñarles a persinarse, a orar antes de dormir, bendecirlos antes de que vayan a la escuela, antes de que se duerman, darles su bendición, pasar tiempo con ellos, cocinar para mi familia, pasar tiempo con ellos, ser buena persona, y hacer lo mejor de esta vida, porque cada minuto que pasa, es un minuto que nunca va a regresar, este momento que estamos viviendo ahorita, vívanlo, ustedes, vivan este momento, porque nunca va a regresar, nunca va a regresar este momento, el momento de gracia, donde Dios mismo se baja de una manera especial, con nosotros, a consolarnos, a darnos saber que nos tienen sus manos, a confortarnos, secar las lágrimas, a infundir fe y esperanza en nuestro corazón, afligido y atolorido, y a alimentarnos con su cuerpo y su sangre. Este es el momento, el momento regalado por Dios a cada uno de nosotros acá presentes, un momento privilegiado, démosle gracias al Dios Todopoderoso por este momento, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo